Hoy ya estamos de regreso y doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias, más temprano al candidato por el partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Mérida, Gerardo Campo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, muy emocionado esta entrevista. Oye, iniciaron ya las campañas, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy emocionado, siento mucha emoción por lo que viene, por lo que estamos preparando y por lo que vimos el día de ayer en nuestro arranque. La verdad es que fue un arranque muy diferente y muy emotivo sobre todo. ¿Dónde lo hiciste? Lo hice en Cauquel junto con una asociación que se llama ILEM, que se dedica a la inclusión de niños con discapacidad intelectual. ¿Por qué lo hice en Cauquel? Bueno, eso fue lo primero que me preguntaron mis amigos de los medios de comunicación. Y la razón es sencilla, porque gran parte de lo que se tratará de nuestras propuestas será para organizar a nuestra ciudad. Y Cauquel, las Américas, los héroes y diversos otros faccionamientos que han crecido por afuera de la periferia de nuestra ciudad, pues pueden estar estéticamente bien en vialidades, infraestructura pública, pero no existen los mínimos servicios necesarios para estas personas. ¿A qué me refiero? Bueno, estos lugares no cuentan con espacio público, con espacio de comercio para los locales. Como hay una gran sobredemanda por la gran población que ha ido incluyéndose en estos espacios, pues ha visto afectado. Y eso repercute en el tráfico, en la percepción de la calidad de vida, entre muchas otras cosas, y en el calor también, por supuesto. Entonces, gran parte de nuestras propuestas será para organizar y renovar el Plan de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento. Hombre, me imagino que traerás en mente muchísimos planes, ideas, y por supuesto ideas nuevas y una visión muy diferente, pues porque eres la verdad que muy joven y traes una visión que me imagino que ahorita vas a estar platicando. Me gustaría que comenzáramos también un poquito de cómo inicias también el Movimiento Ciudadano y cómo llegaste acá a esta candidatura. Pues mira, yo desde los 17 años me dedico a la comunicación. Yo inicié trabajando por un medio de comunicación y hasta los 20 años me separo, participando desde ser reportero hasta empezar a escribir las notas. Y luego empiezo un proyecto personal en redes sociales, hablando de las problemáticas sociales principales de la ciudad. Me empecé a ser afortunadamente conocido sobre todo con los jóvenes, y es que me invita Vida Gómez a participar en su proyecto. Conocí Movimiento Ciudadano desde un parlamento de salud mental hasta un parlamento que quería crear la ley para la defensa de los trabajadores de la construcción, y fue que me identifiqué con la causa de Vida Gómez, y es por eso que estamos aquí hoy encabezando este esfuerzo. Gerardo, platicame un poquito, ¿cuál es tu visión de Mérida y qué planes tú traerías también para el municipio? Pues mira, como te comenté, nadie puede decir que Mérida está creciendo por buen camino. Mérida tiene muchas virtudes y muchísimas tareas de oportunidad. Cada que hay una campaña se habla sobre abatir la desigualdad, pero la desigualdad va en incremento, por obvias razones, porque se han concentrado los esfuerzos para ciertas zonas de la ciudad, y se han dejado en el olvido muchas partes. Ya ni siquiera solo es el sur, es el poniente, es el oriente, incluso una parte del centro, y tenemos que ver como ayuntamiento, ser el gestor, para que más empresas, para que más negocios, se quieran y volteen a ver al sur, al poniente y al oriente, para que se pueda abatir la desigualdad, y sobre todo más infraestructura pública, y como te digo, organizar la ciudad, hacer una reforma al plan de desarrollo urbano, para mitigar los efectos de un crecimiento completamente desordenado, que es prácticamente lo que todos los vecinos y vecinas nos han comentado, con los que hemos podido hablar en la precampaña. ¿Qué consideras que como candidato tienes que la gente pueda decir, pues una buena opción o mi opción es Gerardo Campo? De entrada, yo no me vengo a pelear con nadie, nada es personal, esto es nada más vamos a contrastar ideas, propuestas y a las personas, y no vengo a decir que todo está mal hecho, no vengo a decir que todo hay que quitarlo, porque creo que Movimiento Ciudadano, y por eso me identifiqué también con el partido, ha reconocido lo que está bien hecho, tanto en el nivel federal como local, y también que hay muchas áreas de oportunidad. Yo he dicho a todas luces que el transporte público, los avances que se han tenido en esta administración, son un paso hacia la dirección correcta, pero tampoco son la solución de fondo al transporte, porque seguimos teniendo infraestructura vial muy mala, y con infraestructura vial me refiero también a las que utilizan las personas para caminar, las aceras, las calles secundarias, todas están en pésimos estados, siempre es para inventar las mismas avenidas de siempre y todo eso, pero nunca volteamos a ver a la infraestructura pública que tiene impacto a primera mano con la ciudadanía, al estar en la puerta de su casa, y creemos que el ayuntamiento debe atender las problemáticas de ese tipo. Estamos hablando para ti, los temas principales o los temas de atención vendrían siendo, me dices, movilidad sería uno, las calles, la organización urbana, el plan de desarrollo urbano, y sobre todo, algo que siempre les he dicho, en mi ayuntamiento vamos a dejar las bases puestas para que quien venga, sea de mi grupo político o de mi partido político, lo continúe, porque en gran medida los gobernantes, los alcaldes, alcaldesas que hemos tenido, no hacen cambios de fondo porque les da miedo no ser ellos quien corte el listón de inauguración. Me refiero, hemos tenido un alcalde que ha estado casi una década en el poder, y pudo haber hecho mucho para mitigar o minimizar los efectos del tráfico de desorden urbano que hemos tenido, pero no lo hizo, nos hemos limitado a que haya nada más inauguraciones en el centro histórico con un paso de gastronómico, pero nosotros necesitamos que las personas vean los efectos de un buen ayuntamiento al salir a la puerta de su casa, que no tengan fugas de agua, que no tengan baches, que tengan buena iluminación, que no se sigan inundando las calles, y eso solo se logra en más de tres años, no se puede lograr en una sola administración, tenemos que establecer un plan progresivo para quien llegue y lo continúe. Oye, Gerardo, sé que has tocado mucho también el tema de la salud mental, ¿cómo has visto también este tema en la juventud? Muchísimo. Yucatán es el primer lugar en suicidios, lamentablemente, en nuestro país, y el municipio tiene que hacer de las suyas. Muchas veces, no, pues la salud pública es más tema estatal o federal, pero el municipio no se puede quedar de brazos cruzados, tenemos que ser el gestor ante todos los niveles de gobierno para ofrecerle soluciones a la ciudadanía. En Monterrey se logró abrir un centro para la atención a la salud mental, que se hizo en menos de seis meses. ¿Por qué nosotros en Yucatán y en Mérida no podríamos tener lo mismo? Dado que también es un tema prioritario en materia de salud pública, y aquí en Mérida está la orden del día. Sobre todo los jóvenes son los que más sufren ese tema. Pues muchos temas para tratar y para poder platicar, y yo te invito para que próximamente estemos aquí platicando. Más de esto nos quedan ahí en pantalla, 30 segundos, para poderle dar un mensaje a la gente que le quieras dar. Pues yo les invitaría a que se den la oportunidad de conocer algo nuevo. Hoy tenemos tres opciones, los mismos de siempre, las mismas mañas de siempre, y alguien nuevo que no viene de familia política, que quiere llegar a los espacios para dar una nueva visión de gobierno, que creemos que no debemos encasillar a las personas en solo dos visiones de ciudad, estado y país. Entonces, esta es una nueva opción, una opción joven y más cercana y más ciudadana. Gracias por la visita, te esperamos próximamente, seguimos platicando. Muchas gracias. Gracias. Vamos nosotros con Pátima. Adelante.